¿Qué tal gente? Bienvenidos a la segunda parte de Resident Evil 7. Habíamos ingresado a la casa de los Baker, vimos una cinta que era básicamente la bruja de Blair, versión corta, y ahora estamos aquí cerquita a nada, unos metros de mía. Ya tenemos una pinza para abrir la reja, para romper la cadena, y bueno, hemos visto que con toda esta gente desaparecida, la familia dueña de esta casa ha experimentado con ellos, algunos se han transformado, otros han muerto, Clancy se perdió, Andre murió, pero no por el experimento necesariamente, ya lo vimos en la cinta, y con mía todavía no sabemos nada, así que seguramente que ya lo que les hayan hecho a ellos, ya se lo hicieron a ella. Me suele gustar examinar los objetos antes de usarlo, aunque sea por... sean objetos súper básicos, ¿no? A ver si lo tenemos, por ejemplo... Sí, todavía lo tenemos, a ver... De hecho, había... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿No puedo hacer nada? ¡Ah! Sin embargo, no hay una descripción del objeto. Dice, una herramienta que sirve para cortar cadenas. Seguramente se llama cortacadenas. ¡Mía! Está un poco verde. Está un poco verde. ¡Ah! Gracias a Dios, soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... ¿Te llamé? ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? A ver, puede ser que ella misma haya mandado esos videos. Es también una posibilidad. Habíamos visto unas manos. ¿Dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Te han pasado tres años? Vimos unas manos con uñas pintadas de rosa. Así que... Ah, no le he visto las manos. ¿Serán las de ella? Mirándole las manos todo el rato. Puede ser... Puede haber sido ella misma, sí. Aunque no se acuerda de haberlo hecho, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Sí, no tiene buena pinta esto. Aunque no necesariamente tiene que ser carne humana esto. Pero podría serlo perfectamente. Tenemos que amar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Estoy diciendo todo lo que sé. Pero mírame los ojos. No me mire. A la frente. No me va a dejar verle las manos. Si estuvieran pintadas de rosado... Casi que sería una garantía. No están pintadas, creo. No. No, no. Están bastante natural. Puede haber sido hace tiempo, ¿verdad? Que lo haya hecho y ya se le haya gastado la pintada. La pintura de los dedos. El esmalte. Pero... Puede haber sido otra persona, ¿eh? Otra mujer. Open that door. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí no es. No está. ¡No está! Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. ¿Cómo? Aquí hay otra puerta. Estoy segura. ¿Qué dices? Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Es 001, ¿eh? Una anciana en silla de ruedas. Y... 001. Estaría bueno recordar esto. Igual me olvido. Pero estaría bueno recordar esto más adelante. ¿Por qué me haces venir a ver solo la muñeca esa? Mía. Y ya estamos separados de nuevo. Por si las dudas. Diría el logro. Les he dicho que esto me parece hermoso. ¿Puedo apagar la linterna? Ah, me interesaría apagar la linterna, ¿eh? ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! Probando los botones. A ver. Debería haber alguno, ¿no? ¿Eh? ¿Controles? Aunque no aparece. ¿Controles? No. No me estás diciendo los... Vale. Da igual, ¿no? Bueno, da un poco igual. A mí lo que me encanta es esto. El sonido de la lluvia. Unos relámpagos. Unos truenos ahí alejados. Y ver esta imagen así de los... De las gotas de lluvia corriendo por la ventana. ¡Ah! ¡Qué cosa linda! Claro, si no fuera porque acaba de desaparecer otra vez. Mía. Y que no pinta nada bien todo lo que hemos visto hasta ahora. Incluyendo la cinta del primer video. De la primera parte. Ok, se acaba de guardar. Mapa. La V para mapa. Siempre ha sido la M. Está en la casa de invitados, ¿eh? Algo que se repite del primer Resident Evil. No sería de extrañarse que hubieran insectos. No sé si decir que una planta gigante, como en el primer juego, pero... Ok, está cerrado. Ok, está cerrado. Y... Esta puerta. Bien, se puede cerrar. Ok, ok. Muy importante, ¿eh? En este juego. O al menos muy útil. Encontrarlos. Ey, se ve un poco el patio. Objetos extra que puedas encontrarte por ahí. Le sigo errando al botón de agacharse, ¿eh? No pretendía tener un volumen tan alto, la verdad. Ahora mismo. Me asustó un poquito eso. Bien. ¿Yo golpeé algo? ¿Tiré algo? ¿Tiré eso? ¿Escuchan esa respiración? Claro que sí. Momento débil de add. Bueno, parece que la cuchillada te la tienes que comer sí o sí. Pero gracias por el bloquear. Espera, espera. Espera, espera. Espera. Sí. A mí parece que te la clavan el hombro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Puedo oírla. Puedo sentir como se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! ¿Qué demonios eres mía? ¿Qué demonios eres mía? ¡I'm Batman! Bien. Tenemos otro, ¿verdad? Bien. No lo voy a usar por errores, pero no usarlo. Se puede ver. Cauteriza las heridas y aceleran la regeneración celular para recuperar bastante la salud. Ya te digo que esto no es un medicamento normal. Si tiene ese efecto tan rápido, tan repentino. Claramente tiene fuerza sobrehumana. Como que está tratando de que se escape igual, ¿eh? O sea, le dice vete. Ay, me lo clavó. Bueno. Te escudo para siempre, dice. Esta imagen es horrible y suelen suceder mucho en Evil Dead, si no recuerdo mal. Es como que acabé con el monstruo, pero justo al... Al final ves un gesto de humanidad en ella. Yo no le he quitado la vista de arriba, te digo, también, pero bueno. Ay, no. Es acá. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. Está bien. Ve allí. Ahora. Now. Oye, igual es ella la que nos llamó, ¿eh? ¿Qué puerta se acaba de abrir? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bien. Es como que podemos preparar, ¿eh? A ver. Podemos darle así o... Preparar. Es lo mismo. Estamos como Jack en Titanic. Practicando los golpes de hacha. ¿Mía? Bueno, acá no tiene sentido venir, supongo. ¿Mía? Bueno, no diría que es mía. Por supuesto no podemos ver el reflejo. ¿Eh? Por ahí esa... Ese arreglo ahí. Ese pacto no dicho. ¡Uh! Podría estar en cualquier rincón, la verdad. A menos si fuera... Fathoms. Firt Fathoms. Podría estar en cualquier rincón. ¿Qué había acá? ¿Qué hay acá? ¿Un fusible? Vendría de perlas. ¡Eh! Pero también hay dos lugares donde se puede poner. Ya la tormenta no me cae tan bien. Sola, como un factor aislado, está buenísimo. Pero... Habiendo una psicópata... Bien. Eh... Bien, me puedo cubrir teniendo el hacha. Importante. ¿Lo colocamos acá? Yo que sé. Yo que sé. Utilízalo en una caja fusible para restablecer la electricidad. ¿Acá? ¿Pero la electricidad de qué? ¡No! Tranquilo. Tranquilo, soy yo. Sé que no querías hacerme daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿Y lo que tú has hecho? ¿Tú crees que tampoco? No va a salir, ¿verdad? Dale, pone... ¡Como te sienta esto! Dale, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Eso! ¿Qué es el rey loco? ¿Qué hago? ¿Me curo? ¿Que no estoy tan mal? Todavía vuelven a crecer los brazos, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Si no me equivoco, acá arriba había algo. Acá hay un botón, bien. Pero, espera, espera. Vamos a guardar. Sí, un dato nuevo ahí. Por las dúvidas. Por lo menos dos espacios de guardado. Y... Eh, la escalera. No sé para... ¡Ah, el ático! No sé para qué iba a decir. ¡Ja, ja! No estamos dejando nada abajo, ¿verdad? Continuemos. Ok, se acaba de guardar. ¿Entro acá o...? Sí, entro acá. Tenemos esto. ¡Ay, perdone, señora! ¡Ay, no! ¡Oh, está volviendo a pasar! Bien. Pistola. Nice. Con una mano. ¿Me puedo cubrir? ¿Todavía? Bien. Otro objeto curativo. Estamos medio lastimados, ¿eh? No sé si ponerme o no. A ver, porque estamos lastimados. Porque, claro. Nos acaban de cortar una mano. Pero es que, además, afecta el sistema de salud. Tú dirás. Bueno, pero... Se supone que sí, que debe afectar, ¿no? Eh, no necesariamente. A veces, las heridas que sufren los personajes en escenas... ...escriptadas. Bueno, al menos ya lo usé. Esto me pasó con otro juego. Y no me gusta cuando empiezo a equivocarme y curarme y curarme y necesariamente no, pero sí, cuando no era mi plan curarme. No tienen nada las cajas. ¿Eso? Ok. ¿Qué? Nada. Algo acá, por favor. Nada. Sí. Balas. Oye, 39. ¿Cómo la ves? Si tengo buena puntería, va a resultar... Escuché la motosierra. No vi que decía... A recargar. Uy, sí. Pero... ¿Podré disparar peor? ¿Podré disparar peor? ¡Eh! Te juro que ese se la daba, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Que estoy cargando! Se han puesto bastante gore con los remakes y... a partir del 7, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!